Sí, sí, sí. Se van todas. Bueno, entonces no viene el masse, si no venden tuppers... Escuchame, se pasan los tuppers cada una por... Se van, se van todas. Sí, 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 también. Bueno, Bafone, la culpa es tuya. Viste, Amalia, no seas jodida. Pero la culpa es tuya, Bafone. Esa es plata para teñirse el pelo tiene, la llevo ahí. Perdón, disculpe. Disculpe, pasa, pasa nomás. Estamos con la cámara, estamos de ATC. Ah, prensa. Argentina, Televisora Colores, que no va a ver. Este año no competimos de una punta a la otra del país. Venimos por el tema, ustedes saben de qué. Sí, sí, de qué. Por el de la revolución, por lo de afuera. Por el miembro. Ah, el miembro. Qué problemática que están haciendo con el miembro el pedazo ese. No, le aclaramos a la gente, le aclaramos a la gente que estamos en la portería de la casa donde justamente parece que ha caído en el patiecito de atrás el miembro que la señora le cortó al marido. Pero es todo el miembro, es un cacho del miembro. Lo sabemos en la... Sí, puede haber sido también en la parte de adelante los canteritos, que han tirado cada portería ahí. Como ustedes son las dos porteras de la casa... Encargadas. Encargadas. Bueno, las encargadas de la casa sabemos que siempre las encargadas de la casa saben vida y milagros de la gente que vive acá. Eso es lo que dicen, que sabemos todas las cosas que sabemos. Sabemos algo, pero no sabemos todo tampoco. Y no nos tienen que andar golpeando a cada rato la puerta para ver si sabemos del miembro o no sabemos del miembro. ¿Ustedes sabían, ustedes conocían a la señora que supuestamente parece que le ha cortado? Yo nunca, nunca la vi agarrándole el miembro a nadie a esa señora. Era una buena señora. No, para una pregunta que nosotros nos hacemos. Al señor al que le cortaron, ¿ustedes lo conocen? Sí. ¿Vos lo conocías, Clarisa? Sí, bajones. Yo me lavo las manos porque... ¿Pero lo conocían en qué sentido lo conocían? ¿Usted tuvo...? Porque ahí afuera el vecindario está profiriendo improperios contra ustedes porque parece que dicen que ustedes tienen algo que ver en el asunto. Se comenta, yo no sé cuál es. Pero están todos buscando el pedazo ese de miembro. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Mamerta Bajones. No, pero es Clarisa. Clarisa es mi nombre. Clarisa, la alemente. Clarisa se comenta que usted tuvo relaciones con él. Se comentan muchas cosas de mí. Y sí, tuve relaciones. Si quieren saber, tuve relaciones con ese hombre. Pero una sola vez. ¿Qué nos puede decir del miembro de él? Que el miembro era inmenso. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué porquería! El miembro era inmenso. Ahora, lo que se necesita es encontrarlo porque lo puede haber agarrado un perro, se lo puede haber comido. Y el profesor Favaloro dijo que si se llega a encontrar dentro de las cinco horas, a partir de... Más o menos hará una hora. Quedan cuatro horas para poder reimplantarlo. Pero cómo, le van a... Lo cosen, lo cosen. Pero qué barbaridad. Ojalá, ojalá que por... Y pero le va a quedar todo, Moche le puede quedar para arriba. No importa cómo quede, no importa cómo quede, lo importante es que este hombre se pueda reinsertar otra vez en la vida social. Ojalá que lo encuentren porque era un miembro hermosísimo. Ojalá que esté todo entero. Ahora, ustedes digan la verdad. No vieron acá porque se comenta que por ahí lo tiró por la parte de las habitaciones y que pudo haber caído en el patiecito de acá del fondo. ¿Y vos, Majones, viste algo en el patio? No, yo no vi nada. Yo me lavo las manos, ya te diga. Porque también me voy a meter una cuestión judicial, policíaca. Aparte me eriza muchísimo, yo no estoy acostumbrada a ver esa parqueña. ¿Le puedo preguntar a la señora que está ahí? ¿Señora sabe algo? Sí. ¿Qué hace esta mujer? Es una clienta mía, yo arreglo, soy pedicura. Señora, usted no es miembro. ¿No tuvo nada que ver? No. ¿Y qué hace la mujer con los pies? ¿Y qué hace tres días? ¿Por qué está acá con las patas en la tarada? ¿Por qué está la mujer con los pies en el agua? Aparte le ha puesto lavandina ahí adentro, ¿eh? Le estoy aflojando porque tiene unos hongos perritos. Perdón, ¿usted es podóloga? Yo soy podóloga. Ah, y atienden... Hacemos varias cosas. Porque vi una señora que se iba, ¿por qué tema era? Claro, porque acá hay reuniones de tupper. Eso se encarga a Bajones. Ah, y usted se encarga de la podología. De la podología y tenemos también una agencia matrimonial. ¿Es verdad que en los pies están las terminaciones nerviosas de todo el cuerpo humano? Exactamente. Ajá. ¿Pero qué es acá? ¿Ahora qué te importa que estén las terminaciones terminales? Bajones, vos no sabés. Pero clarís, sabés. La película la haces yo. La señora tiene las patas que no le pudiste sacar la colonia de hongo de ahí hace tres. Bueno, porque la señora se ha dejado estar muchísimo. ¿En qué estado tiene las patas? Pero mire, mire lo que se tiene todo putrificado. El señor no lo pierde. Esto lo va a perder todo. El señor no lo pierde. Por lo menos dos pierde, señora. Sí, esto se lo estaba por arrancar hace un rato. Tiene piernas de bailarina. Están llamando, están golpeando. Atiéndame, a ver. Buenas tardes. Perdón. Paso. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos de ATC. Argentina, Televisora Color. Usted lo va a ver, este año no competimos a cualquier hora dentro de otro. ¿Para qué vienen, señor? Bueno, yo vengo... Estamos haciendo una nota por el miembro. Usted sabe que hay un miembro que se le han cortado el miembro a un señor. Ah, no, no sabía nada. ¿Por qué? Yo vengo por un tema. Yo leí en el rubro 59, Clarisa y Mamerta tienen una agencia. Bueno, yo fui a la cita donde me mandaron. Sí, señor Berreneche. Perdón, perdón. A ver, yo voy a tratar de aclarar algo. Acá funciona también, parece, una agencia que une gente, una agenta matrimonial. Y el señor... La agencia matrimonial. ¿El señor usted lo juntó a él? Sí. No, no, no. Yo hablé con usted, señor Berreneche. Usted es una persona petiza, baja y altura. Sí, sí, sí. ¿De verdad? ¿Y qué, a qué este no encontró entonces? No, me encontré con el señor. Yo pedí una mujer, ahora me trae un hombre. No me grite, señor Quiroguete. No, no, no. Esto es un chantal. Señor Quiroguete. Perdóneme. Vení con la cámara, vení con la cámara. Quiere decirle que... No, 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 no. Van a tener que devolver la ganta. Van a tener que devolver la ganta. A mí también. Mirá que... Quiroguete. Yo tengo la boleta y tiene... Es la boleta B. No me arranque eso. 200 pesos. Estamos en condiciones de informar que acá hay una situación bastante anonar con una cosa. Han juntado dos hombres. Calmémoslo. Le podemos dar unas mantequeras de esta. No, no quiero mantequeras. Yo pedí una chica. Quiero una chica para algo para... De alguna manera lo vamos a arreglar. Bajones, te equivocaste otra vez. Por cuarta vez te equivocaste. No, 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 no. Pasemos al cuarto. ¿Pero y qué hacemos? ¿Qué van a hacer en el cuarto? ¿Para qué? ¿Qué van a hacer en el cuarto? No, para qué. Pasemos, pasemos al cuarto. Yo después... Mire, hagamos una cosa. Después están un ratito cada una. No, no, no. Perdón, si yo voy al cuarto estoy hasta mañana a las 10 de la mañana. Si no, no estoy. Pero el Nietzsche no me gripe. Pero como le vas a suplantar el servicio de agencia matrimonial... De alguna manera hay que solucionar o la plata no se la podemos poner. Pero esto es un albergue transitorio. No, no, no. No, no, no. Pótenla pasando el tiempo en el aeroporto, no te la pasas. Bueno, pero yo no la tuteo a usted. Bueno, disculpenme, Bajones. ¿No prefiere estar una horita con la flaca Clarisa? Es que van a ir una hora a ir y otra hora a ir. No, 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 no. Yo te voy hasta mañana. ¿Ustedes están de acuerdo? Estamos en condiciones de informar que esto pasa en la ciudad de Buenos Aires. Ok, espéreme un ratito, eh. ¿No va a dejar mostrar con la cámara después lo que hay adentro o no? Termino con los pies y voy. ¡Mierda! Mirá, me tienes la jonada de aquí. ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Pero mío! Mirá, hasta acá. Hasta acá. ¡Hasta acá! Entonces, para terminar por el tema del miembro. ¿Ustedes lo vieron o no lo vieron? Porque nosotros no tenemos todo el día para estar acá. No, no, disculpenme el olor que tengo porque tengo alito. Palito, sí, sí, sí. Tengo un aliento que espero que no siga al otro lado porque... Bueno, está bien. ¿Vieron o no lo vieron? El miembro, empezamos de nuevo con el miembro. Yo no lo vi, porque yo me entiendo ya es largo. Nos tenemos que ir. Bueno, es que no... ¿Y qué se le implantan? ¿Y cuánto tiempo tiene este hombre? Ya les dije cuatro horas, señora. No me hagas repetir todo. Porque si no lo vieron tenemos que seguir. Yo no lo vi el miembro. No sé vos, Bajones, decí la verdad. Si viste el miembro, decí la verdad. Es una cosa de urgencia. Bueno, yo encontré algo. Yo no le veo pinta de miembro, pero eso es... Pero, agárrela, señor director. Pero, Bajones, me parece que me lo hemos encontrado. ¿Sabés qué pasa? Yo la vi dudar. Yo la vi dudar. Pero estaba baldeando la vereda, ahí viene la alcantarilla, esa porquería tirada ahí. Ah... ¿Qué es este? Es el miembro. ¿Usted qué lo conoció? ¿Es este? Es la parte de adelante del miembro. Pero no es tan grande. Señoras y señores, estamos en condiciones de mostrarles el miembro que encontraron acá. No, les pido por no aborque... Vamos de la televisión. No, usted me lo va a tener. Después va a venir... ¡Va a Benifani! ¡Mande el baunlito! ¡Lo van a tener! ¡El miembro! 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 ¿Para qué crees? ¡Escuela de mi fan y mándelo a un vestir! Seguro que se lo van a hacer. Culpa es hora de meter un kilo. Culpa es tu, Michelle. Culpa es tu, Michelle. Nos vamos, señor Villacobo, hasta la semana que viene. Pero venid con la cámara porque vamos a ver si la encontramos a la otra de Janilera que se la llevó. ¡Nos vamos, señor Villacobo!